Desusos, Susos, Susos, Susos Show, Desusos Show Y vamos ahora a seguir con este genial programa que se llama Desusos Show Con unos invitados que vienen directamente del pacífico colombiano Olor a chontaduro y mucha, mucha sabrosura Vamos a recibir con la histeria hoy en Desusos Show Al Grupo Chokitán Eso me gusta Chokitán En Desusos Show De verdad me siento como si ya hubiera vivido esto Yo también Porque ustedes estuvieron con la sabrosura y están bienvenidos a mi sala Está muy linda Me encanta Relajados ¿Te gusta este? Me encanta Y además mirando para allá o sea como Jaguar, un jaguar ahí para darle fuerza Eso que le falta esto que yo vaya trayendo mis cositas de chupame este penco ¿Cierto? Para volverle a este... Es verdad Pero mire, elegante no Lo que es la plata ¿Y cómo está la gente por allá? ¿Cómo está la gente por allá? No, la gente de chupame este penco feliz ¿Feliz por qué? Porque está envilletado ahora, no, está envilletado No, 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 porque salí de allá Contenta porque me vine, me vine para acá Muchachos, ¿cómo va todo? Muy bien Relajados Gracias a Dios, muy bien Todo excelente Esa es la actitud, muchachos La actitud Así tiene que ser Vamos a ver una cosa importante ¿Cómo me ven con más nivel ahora? Te veo más brillante Mucho blin-blin y la chaqueta Y sobre todo como está sentado también Sí, sí Es la pierna Piernita trabajada Piernita trabajada Ya, ya, goloso Todo el mundo está en business Todo el mundo maneja business Exactamente Sí, ajá ¿Tostado? Ajá ¿A vos por qué es que te dicen tostado? Ajá Ajá ¿Te quedaste mucho rato al solo? ¿Qué pasó? Ajá Tengo un color ahí Bueno Milopasión, milopasión Sí, es que va sensación Que va sensación Que va sensación A ver, me dicen tostado Dicen que porque yo estoy medio loquito Pero eso es lo que dice la gente por ahí La gente habla muchas cosas Sí, es verdad, es verdad La envidia, esa es la envidia No, ¿qué dice? ¿Y tú lo sabes controlar? Es la locura Es verdad, de verdad Yo lo controlo mucho ¿Y cómo lo controlas? ¡Tostado! ¡Qué es la bobada! ¡Qué es lo! No, mentira Tú has estado dentro de todo juicioso Sí Muy juicioso Es tranquilo Sí Y a ti Me encanta tu pose Tú sabes Sí, tú sabes Sí, Farrell Williams y toda la cosa No, él me copia Él se copió de mí ¿Sí? Claro Farrell Farrell es el copión, hermano You don't do copy A Farrell también lo invitamos al programa Sí, sí ¿Cierto? Viene en flota No sé si venga pues Yo le escribí por DM Y dijo, esto es happy Esto es happy Le dije, ¿me bloqueó? Es que te han bloqueado Y yo, llénate No puedes tan happy No puedes tan happy Goyo A vos, tu papá Es besta o no Que te despertaba con un LP Ajá Es una canción del Gran Combo Que se llama Goyito Sabater Vean, yo soy Quiero mucho Aprovecho para saludar a mi papá Y a toda la gente de Condotto Y en el chocó que nos pese Claro El mismo El mismo Desde Con este hace tanto Desde hace mucho tanto La despertada es ya Con este Goyito Sabater Va aquí Este es verdad Me encanta No vaya a creer Bueno, ahorita que está de moda El LP Y toda la cosa Chévere Es recordar Esta joya de la música Me encanta Eso es lo bueno Porque eso es Como más sabor O sea, se siente uno Además el sonido es más Es como Jessica Yuya Y mi más fiel Totalmente fiel Totalmente fiel Un saludo a la cámara Un saludo a la cámara Como más Es recordar Y z Fans